Este mundo, mano a mano, despiertes, para adelante en presión Oye, pero no puedo repetir, tan ardiente es la pasión Seguirá maestro y yo, no podremos evitar Porque siempre hay que ver, porque hay que explicarlo Si no, no puedo creer, porque yo no consigo la razón No puedo repetir, a mi espertitia, y los ojos caprichos de tu corazón quema Asume lo que va a pasar, te provocaste sin pensar Tu insistencia me vuelve junto a mi hora, cada noche de nuevo pienso en ti Asume lo que va a pasar, te provocaste sin pensar Por resolver nuestros sentimientos, si somos enamorados Oye, pero no puedo creer, porque yo no puedo creer, porque yo no puedo creer ¡Oye, po, chsea! No puedo resistir, necesito tu persona Para permitir hated on Todavía te digo que tú me querías, claro, con la mentira no llegará. No puedo dejar vida, contigo lo tengo, con la mentira no llegará. Gracias.